Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-102-20. Aficial este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, quinto piso. Muy buenas tardes, bienvenidos a Realidad 2018. Aquí estamos como todos los días por Ecomedios AM 1220. De 18 a 19. Cuando ya estamos en las postrimerías de fin de año. Ya cuando querramos acordarnos estamos en Navidad. Y próspero año nuevo. Y próspero año nuevo. Cosa que dudo. Pero bueno. No sabemos si va a ser próspero o no próspero. Hay una multitud en la Plaza de Mayo de los dos congresos acampando frente al Palacio del Congreso por el tema del presupuesto. Mañana va a estar movido el tema desde las 11 de la mañana. Empieza de temprano y la CAMPE se queda toda la noche. Hoy se aprobó en comisión el presupuesto. Y mañana se trata en el recinto a partir de las 11 con él a CAMPE en la plaza mostrando el descontento popular. Se aprobó en comisión confiando en lograr en mayoría. El bloque Cambiemos trató la ley de leyes en el recinto con muchas críticas de la oposición. Pero lograron los votos necesarios con apoyo de parte del peronismo y esperaban hoy a las 17, después no se ha sabido si lo consiguieron, dos votos más. Uno del peronista Javier David de Salta y el de Martín Lariola de Córdoba. Pero todavía no estaba confirmado el dictamen, es ahora, y llegó la convocatoria de la bancada de Cambiemos para una sesión especial mañana a las 11. Así que mañana sabremos qué pasa. Veremos, veremos y pronto lo sabremos. Además hay versiones de que se mantiene la versión original de artículo 8, que se preveía aumentar las delegaciones del jefe de gabinete sobre la ampliación de créditos presupuestarios y provenientes de organismos internacionales y el legislador admitió que no sólo fue un reclamo de la oposición sino también de la coalición cívica de Lisa Carrio. Así que algunas modificaciones se produjeron en el dictamen. ¿Alguien que va a estar en el acampe? Seguramente, no sabemos si desde su casa hay un acampe simbólico o en la plaza, es el señor Roberto Manrique. He acampado de temprano en casa, pero me han despertado. Mucho ruido. No te dejan dormir tranquilo, que esta gente que trabaja todo el tiempo, pobre gente. Bueno, hay un libro, esto le estoy robando el espacio al compañero Diego, hay un libro denominado Rebelión en la Graja, ¿te acordás Diego, en 1950? Sí, lo leíamos cuando era chiquito. Es George Orwell, un norteamericano, que hizo época ese libro porque editado hace mucho, pero aún vigente entre las situaciones políticas que nos están preocupando. Un poco la síntesis muy apretada de lo que pasa es que los humanos explotaban a los animalitos, los trataban mal hasta que se revelan los animalitos, rascan a los humanos y se empiezan a organizar ellos. Lo que pasa es que la ambición del poder del gallo, la gallina, el chancho, es tan grande que termina matándose entre ellos, ¿no? La granja de hoy es la familia de Cambiemos, el virrey Macri, cuyos socios, con muy poco poder, se cansaron, los radicales, ¿no? Se cansaron de ser segundones en silencio y salieron a pedir una primaria contra Macri, ya que están en desacuerdo con el quehacer económico de Dujovne y la pérdida de confianza en la clase media, que es, digamos, la donde ellos recogen sus votos, el nicho donde anidan las elecciones los amigos radicales. Martín Lutó es el elegido para hacer la frutilla de la torta, con la que sueñan compartir, pero con más poder, el futuro político de la coalición. Bueno, los tres gobernadores radicales se reunieron el día 19 con los senadores y diputados en el Hotel Presidente, para establecer la estrategia electoral en vista del 2019. El reducto de Carlitos Menem, ahí estaba siempre. Así es, así es. El lento intendente de Neuquén, al que conozco, al Pechi Quiroga, le pidió una selfie en la entrada de ingreso del Hotel Presidente al ex embajador de Estados Unidos. Y todos saben que el Pechi tiene cintura política, y que cuando el mundo habla es porque tiene permiso de Dios. Se le sacó la foto antes que nadie, porque es el candidato para competir con Macri. Cornejo, gobernador de Mendoza, y capo del partido, aceptó que están buscando consenso interno para presentar su propio candidato a presidente. Creen que de no hacerlo, habrá más heridos en la puja entre Lita Carrió y el PRO, si es que sigue la Carrió en Cambiemos, ¿no? Digamos que es el gallinero, ¿no? El jefe radical enfatizó, refiriéndose a la clase media. Ojo que lo dicen ellos, no nosotros. Dicen que la clase media está sufriendo la inflación, la pobreza y la precariedad del empleo. Y que no se perciben mejorías en materia social y económica desde que gobierna Cambiemos. Donde los radicales siguen dirigiendo intendencias y los votos de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que ellos mismos se están autogriticando. Yo la verdad que no entiendo más nada. Lo que pasa es que los muchachos del radicalismo tienen unas ganas de irse de Cambiemos. Sí, lo que pasa es que si se van de Cambiemos, tampoco... ¿Quién le paga la elección? Porque los platanos tienen que torturarlos o sacarle un mango en Radical, ¿viste? Sí, no, bueno, pero ¿sabés qué pasa? Que si se le va el radicalismo a Cambiemos. Se queda sin el aparato en el interior del país. Sí, hay que negociar bien ahí, ¿no? Y en eso los radicales son duchos. O sea, por eso ya están apretando para ver qué negociaciones consiguen. Seguro, seguro, seguro. El debate duró, entre ellos, ¿no? Entre los radicales. Duró seis horas y media. Y el gobernador Gerardo Morales criticó al gobierno central porque le da a intermediarios los planes sociales en su provincia. Se refiere al movimiento Evita de Jujuy. Y estos mismos, después, en los actos, le hacen la contra en los actos políticos. O sea, les agarran la plata y después me ponen contra, ¿no? Lo que pasa es que ellos saben que les dan la plata para que se queden callados. Es una especie de soborno, ¿no? Bueno. Un poco más, diríamos, un chantaje. Sí, un soborno. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que, por más que la Stanley le den miles y miles de pesos al Gran Buenos Aires, que realmente está jorobado, esa plata no le compra la voluntad política. Porque aunque no sean lúcidos militantes opositores, no les gusta nada a este tipo de gente. Por un problema de cultura y olfato, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no van a tener suerte en las elecciones del 2019. Aunque el problema lo tenemos nosotros, los opositores. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque no tenemos todavía organizada la respuesta, ¿no? Para finalizar el debate, el mendocino Cornejo agregó, atacando al gobierno, ¿no? Le pusieron retenciones a todos. Sería un acto de solvencia institucional que los jueces paguen ganancias. Al respecto, presentarán un proyecto en diputados. Creo que en eso tiene razón el Cornejo, porque ¿por qué los jueces no pagan ganancias? Y un trabajador que gana bien, se la sacan. Y los diputados tampoco, y los senadores tampoco. Bueno, que sea general. En el día de hoy, bueno, pasando al tema mucho más, digamos, práctico, concreto del día de hoy, los grandes medios oficiales están escandalizados, porque en la escuela Antonio Zini de Parque Chacabuco, una maestra de quinto grado, Andrea, les enseñó a sus alumnos el significado del 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. Y para más histeria oficial, en el patio les preguntó, ¿qué día es hoy? Y jugando y saltando, un pibe le dijo, el Día de la Lealtad Peronista. Y se fueron cantando con la música de la marcha peronista, y yo, pero, pero, habiendo el paraguas, la docente, sabiendo lo que les iba a pasar, sacó la licencia psiquiátrica que les fue otorgada por 30 días. Brillante. Otra muestra de la docencia de la provincia, esta vez, es en Villa Domírico, con la presencia del intendente Ferraresi, que pasó a saludar a los docentes, una alumna de la clase tocó en un pianito los acuerdos de la marcha peronista, que, oh, sorprendentemente, fueron cantados, como les saliera a algunos, los chicos compañeros de su grado. Por supuesto, a la docente capitalina la van a crucificar, como lo hicieron en 1955, después del golpe militar, donde los echaron de la docencia, y algunos los encarcelaron, los más militantes, a los que hablaban en voz alta del supuesto tirano de puesto, que así le denominaban a la perón, los gorilas, ¿no? Para los que conocemos la verdad de la historia, como escribió y cantó Lito Nevia, ¿no? La verdad es que si la historia la escriben los que ganan, es posible que haya otra historia, ¿no? Los arrestos histéricos antipueblos de los gorilas de turno, repiten las conductas, o sea, aburrido, ¿no? Repiten lo mismo, de 1956 y de 1976. Silenciar por la imposición, por la persuasión, por la corrupción, o por la cárcel directamente, ¿no? Si se ponen muy pesados los muchachos adentro. Enemigos del neoliberalismo mundial estamos preocupados. Son realmente aburridos, ya que no modifican sus antiguas conductas represivas. Para finalizar el comentario de hoy, el gobierno salió a desmentir la fecha de las PASO que adelantábamos nosotros en nuestro espacio y del llamado a elecciones. Pero la publicación de un documento oficial se le filtró, está publicado, o se la filtraron y es real. Les gusta el momento de la publicación o no. Esto se debe a que están sufriendo la presión de los intendentes ligados al PRO que no quieren las primarias porque temen, con razón, la verdad de los votos. Y propusieron la idea de Jorge Macri, intendente de Vicente López, de abrir el debate sobre la inutilidad de las PASO. Tiene asegurado, por supuesto, el visto bueno de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, la Heidi, que le dicen que ante el ajuste le agarró un súbito escalofrío en la espalda porque el pobre río mayor está en la provincia de Buenos Aires. Y aunque le den subsidio, los habitantes del conurbano saben que son limonas legales para que no protesten y les dejen hacer los grandes negocios en contra del país a sus jefes, Dujón, Macri y compañía. El voto es una arma peligrosa en manos de los pobres. Por eso, en la época de 1969, el golpista general Eduardo Agustín Lanuce publicaba las urnas están bien guardadas, con soberbia y altivez, como los nuevos personajes de ahora. Y con las mismas actitudes, claro. Cuando el pueblo movilizado le hizo dar elecciones, le trajeron el brazo, perdieron. Como seguirán perdiendo en esta nueva, pero más prolijita etapa, porque son más educados los chicos estos. La elección en 2019 la van a perder. Bueno, creo que esto es el comentario de hoy, pero para mañana miércoles les prometo transcribir un documento de Evo Morales, presidente de Bolivia, que muestra cómo se puede gobernar sin el Fondo Monetario Internacional y sin asfixiar a un pueblo trabajador. Excelente, Manrique. Muchísimas gracias. Te cuento una, Manrique. Ayer murió un querido amigo, periodista y militante político del izquierdo. Murió Isidoro Gilbert. El adiós al respetado amigo, ese adversario político, pero con el que se podía discutir con altura y disentir sin tener que gritar y sin pelearse. Si no, una buena discusión. Fue el autor de obras claves sobre el PC en la Argentina con sus libros El oro de Moscú y la Fede. Trabajaba para la agencia TAS donde lo recomendó el poeta Juan Gelman. Y en esos libros cuenta las empresas que en la Argentina le pertenecían a la Unión Soviética. Entre ellos, Coca-Cola Argentina. Mirá vos. Se fue Isidoro Gilbert a los 87 años de edad y el recuerdo para el querido amigo. Y vamos a meternos de cabeza en la semana judicial. En un país en donde la justicia no descansa y a veces brilla por su ausencia, la periodista judicial Mara Recio nos trae las últimas novedades sobre los casos que sacuden a nuestra sociedad. Escuchala a continuación en Realidad 2018. Marita, buenas tardes. Hoy tenés para lucir. Te pasó de todo. Como siempre, viste, Diego. Mucha información. Y además, muchos juicios políticos que se vienen. La verdad que sí, la justicia y la política están cada vez más de la mano, ¿no? Dirían de novia. Sí. Van en paralelo. Pero sí, la verdad es esa. Como bien vos decías, hay novedades, por ejemplo, respecto del caso Moyano que hablábamos la semana pasada. Por el tema de las ventas de entradas, a ver, la reventa de entradas en el Club Independiente. Recordemos que hubo Moyano, presidente independiente. y el hijo está señalado como el que dirigía la reventa en el club y hacía la vista gorda frente a los controles. Lo estafaba el papá, digamos. Claro. Raro, ¿no? Muy raro. Pero, por su parte, ¿qué pasó? La semana pasada, cuando no le hicieron lugar al pedido del fiscal que quería que lo detuvieran a Pablo Moyano cuando volviera a la Argentina, frente a este pedido, el juez rechaza esa detención y hoy apeló el fiscal que se llama Sebastián Escalera, apeló en un escrito el rechazo de la presión preventiva que había solicitado para el dirigente sindical y a su vez recusó al juez por parcialidad. Que esto también lo venimos hablando en todos los casos que surgen muchas veces que uno recusa al otro tanto imputados, acusados y también fiscales recusan al juez por temor a parcialidad. Es una regla no escrita de los abogados que hacen esta chicana para ver si consiguen su metido. Y una herramienta más, ¿no? Es una herramienta. Hay que ser a fin de medio. Claro, estirarla un poco. Pero bueno, está bien, esto surgió después de... A ver, las pruebas son varias, surgieron a partir de que Clarín publicó varias transcripciones, conversaciones telefónicas en donde se habla de Moyano y se habla de que había prestado consentimiento para la reventa de las entradas. Entonces, ahí explotó la bomba, toman esas transcripciones como prueba incorporada a la causa y la causa está en plena investigación. Sí, encima Moyano, nosotros ayer lo contábamos, Moyano que el fin de semana le metió otro acto gigante con misa, encima con la iglesia. La iglesia. Se está poniendo pesuti el tema. Tal cual, está mostrándose muy cerca de la iglesia y muy en contra del oficialismo. Moyano 2019? No creo. ¡Ujo! No creo, no creo. No creo, es algo que al gordo Hugo no le interesa. No, no creo. Él es como Lorenzo Miguel, quiere estar atrás donde nadie lo pueda señalar. Manejar los títeres pero como titiriteros no ser parte de la obra. De la obra. Es que estás muy expuesto teniéndose rol me parece. Sí, totalmente. No es tan cómodo por así decirlo. No, es muy difícil mantenerse en una posición donde todos te tiran. Sí, sí. Además salió él a defenderlo al Papa a decir que el Papa no sabe nada de la cosa y lo cual es cierto porque este arzobispo de Mercedes Luján es hombre del kirchnerismo. Mirá. Estuvo siempre ligado al kirchnerismo en la época del gobierno kirchnerismo. ¿Qué sé yo? Todo sé. Y el mismo arzobispo salió a decir que el Papa no sabía nada de la misa que le iba a dar. El Papa sabe absolutamente todo. El tema es que no lo puede decir públicamente. No, y no le puede dar cascotazos al arzobispo. Claro. Encima que tiene los cardenales en contra por cada cosa que dice. También pasó en realidad una nueva novedad en la causa de las COIN más K conocida como las COIN más K. Por un lado la viuda de Muñoz uno de los hombres cercanos al kirchnerismo ex secretario murió de cáncer. Carolina Pochetti terminó declarando hoy en una indagatoria con Bonadio. Yo no fui. No conozco nada, no sabía nada. Bueno, se mostró muy convivía con el marido pero no sabía nada de lo que hacía el marido. lo que expresó es que cada vez que le preguntaba por las noticias que salían en distintos medios de comunicación respecto de Cristina y de Néstor Kirchner. Es una persecución política. Claro, es una persecución. Sí, exactamente es eso. Es una persecución política, era lo que le contestaba al marido se supone no lo vamos a saber falleció el hombre así que qué pasa en esta situación es complicada para ella porque ya la detuvieron después de declarar hoy cuando declaró como Nadio y pidieron obviamente su abogado la escarcelación. Sí. pero bueno ella en todos estos años con su marido compró muchas propiedades en Miami en Nueva York reconoció que viajaba un montón y que compraban las propiedades a su vez a través de empresas offshore y después se vendían así que si se comprobase esta situación estaría jodida. hay plata negra en el medio exactamente verde, azul en todos los colores pero negreada viste y a Muñoz el marido de ese entonces lo marcan en los cuadernos de Oscar Centeno como una persona que recibía dinero en 87 oportunidades en la casa de Cristina en la calle Uruguay donde se encuentra cada vez que viene a Capital Federal Mirá Mirá vos La Prata Qué lindo Mueve el mundo ¿no? Sí, sí, sí Y después también en esta misma causa en la causa de los cuadernos de las COIMAS-K Máximo Kirchner pidió su sobreseguimiento y criticó la investigación por esto mismo que venimos hablando todas estas semanas desde que arrancó esta investigación Por un lado está acusado de ser partícipe de la asociación ilícita que Cristina está indicada o acusada en realidad de ser la jefa de esta asociación ilícita donde había negociaciones entre los políticos y la la chan chan no me sale la palabra la obra pública cada vez que había licitaciones Hay tantas negociaciones que uno no sabe cuál de todas era ¿Cuál de ellas? Y también expresó en ese escrito porque no contestó preguntas expresó que la causa se inició con fotocopias con las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno no con originales la causa no fue a sorteo fue tomada por el fiscal de Stornelli y el juez Bonadio y la lista de sospechoso la bajó del Poder Ejecutivo proyecto de ley de manera irregular y también sostuvo que hubo extorsión a los acusados para que se acoplaran a la ley del arrepentido que eso también se viene hablando bastante y vos sabés del tema has estado escuchando gente que está relacionada con el tema tal cual en distintas entrevistas perdón no, justo salió hace dos semanas entrevisté a Cristian Pérez es abogado de dos choferes de Cristina y Néstor en su momento eran choferes ¿Dónde pueden ver la entrevista la gente? la pueden ver en rius.com y el amigo Jaime que se declaró corrupto y que aceptó y arregló que le sacan algunos bienes y tienen que pagar 13 millones ahora están negociando que le hagan una rebajita me hace acordar a Groucho Marx que cuenta que en una fiesta se acercó una señora hermosa con joyas bárbara y le dijo señora ¿le puedo hacer una pregunta? sí, dígame si usted se acostaría conmigo por un millón de dólares y dijo por supuesto dice ¿y por 10 dólares? ¿usted quién se cree que soy? eso ya lo sabemos ahora estamos discutiendo el precio es lo que está haciendo Jaime claro sí, Jaime tiene distintas condenas por un lado por la tragedia de once por otro lado esta de enriquecimiento ilícito ¿por qué? porque el patrimonio de golpe explotó de la cantidad de patrimonio que tenía un aumento que se consideró ilegal obviamente y va a ir a un juicio abreviado ¿qué pasa para hacer juicio abreviado? porque arreglan con el fiscal reducción de pena y llegan a una probation si se quiere en este caso está Ricardo Jaime por un lado y Manuel Vásquez que fue supuestamente el testaferro de Jaime en su momento aceptó también Manuel Vásquez su culpabilidad y también arregló con la fiscalía va a pagar una multa millonaria 18 millones de pesos van a hacer y también va a pagarle una multa a su hijo porque está imputado y también arregló que su hijo tuviese una condena en suspenso o sea no entraría a la cárcel o sea cerró todo además Jaime tiene la causa con debido por la compra de los vagones exacto tiene los vagones que se compraron a España y Portugal vagones que no servían para nada sí exactamente bueno lo que legalmente se llama tiene un re patrimonio digamos claro por eso hay varias causas que van en paralelo en este caso para Ricardo Jaime no así para Vásquez que está con esta causa cumple presión domiciliaria él por el caso también de la compra de España y Portugal de los trenes chatarra divino hermoso tres años de condena por enriquecimiento ilícito también igualmente viste que a mí lo que me sucede en estas situaciones es que uno no puede únicamente cegado por una posición política ignorar hechos que han sucedido en el pasado hoy por hoy a mí lo que me pasa en canales que no son oficialistas es que se rasga la vestidura diciendo que todo es persecución política sí yo creo que hay algunas cosas ninguno es santo ninguno es santo bueno mismo que van a decir los muchachos cambiemos cuando dejen el gobierno esto es muchacho también realmente lo que se está juzgando acá se mandaron unos desarreglos y unas estafas a la patria y unas traiciones a la patria a nivel macro sí pero a ver me parece que toda la política y más cuando tienen tanto poder está manchada por la corrupción sea en poca medida mucha de forma bruta o de forma más delicada mediante decretos por ejemplo es me parece que va muy de la mano de la política argentina de los políticos quizás no de la política de los políticos de los políticos sí marca registrada claro será una cuestión de que estaremos ante un ciclo eterno de que los políticos que entran y salen o sea el recambio político va a traer un recambio judicial también uy justo hablaba de eso con una secretaria de un juzgado ayer que me decía que quedó millones de veces esternada en primer lugar en los concursos y nunca la nombran porque no tiene palanca política y nombran a otros que sí la tienen y me decía la verdad estoy agotada y cansada de saber que los arreglos hacen que terminen personas que quizás no es el más capaz pero termina por amiguismo siendo juez y esforzarse y estudiar y ser docente y no sé escribir en muchos casos no sirve de nada frente al amiguismo que también se ejerce en el Poder Judicial desde antaño y sigue siendo y me decía cada vez es más y hoy por hoy es peor me dijo eso es doloroso para toda la gente para cualquier persona que está haciendo una carrera en el Estado por derecha que la corran por izquierda con un puesto a dedos está bien existió siempre ya sabemos que existió siempre pero es choto sí la verdad ojalá que cambie pero cada vez por lo que me decía ella está siendo peor es que siempre los puestos oficiales son a dedos la cabeza del partido que es el que va a ocupar el cargo más grande te dice vos Juampi vas a ir a tal lado vos Mara vas a ir a tal lado vos Diego vas a ir a tal lado porque él elige su gente por lo tanto a vos te están poniendo a dedos no te eligen la gente y saludo a uno y saludo a dos lo que pasa que no se pueden hacer votaciones donde se vote por los ministros claro sería una votación interminable tres días votando no no más bien pero lo de los jueces y las juezas es bastante furtivo tendría que ser por ejemplo como en Estados Unidos que se pueden votar a los fiscales podría ser un nuevo sistema renovarse pero bueno ya partamos de la lógica que es bastante injusto que el poder judicial no pague impuesto a las ganancias cuando los sueldos la verdad que son muy altos desde el día que entras y no pagar el impuesto mientras que el resto de la población lo paga es bastante ilógico e injusto es una casta especial es una casta aparte o sea es muy bueno porque vos como tuviste la oportunidad de pertenecerlo podés decir desde adentro lo que se ve claro y es lo que se llama el partido judicial si la familia la familia la familia y eso que decías vos de que cada vez se nota más el acomodamiento yo creo que porque tiene cada vez más poder obvio claro yo creo que el poder judicial argentino después del juicio de las juntas tomó un rol político muy distinto muy distinto al que tuvo hasta la época del golpe militar hasta el golpe militar yo creo que el poder judicial argentino tenía un rol de acompañar al poder ejecutivo y después del juicio de las juntas se convirtió en una especie de negociación mutua y ahora creo que incluso le pone condiciones el poder judicial al poder ejecutivo no es que antes vos no le podías hacer un reportaje a un juez o a un fiscal pero ni por broma no te daban entrevista ahora son mediáticos están en la televisión igual están en la televisión igual que las vedettes igual sí muy les gusta me parece y entonces no le puedo decir nada porque el secreto del sumario pero el señor le pegó tres tiros ¿cómo? no es que no puede decir nada por el secreto del sumario y bueno sí y lo que decías vos respecto del poder que tienen también es loco porque el poder judicial nunca va a terminar el cargo de un juez se supone que debe terminar los 75 pero bueno sin embargo Elena Hayton de Nolasco sigue en su cargo de jueza o sea que la corte y Lorenzetti porque renunció se corrió él a un costado pero sigue estando dentro de la cama se corrió de la presidencia sí hubo una votación y salió elegido Rosencrantz como presidente estuvo 11 años Lorenzetti como presidente pero tiene edad como para haberse jubilado ya no, no es joven todavía no no llega pero Elena Hayton sí y sigue y se habló en estas semanas respecto de la edad que debería haberse jubilado y sigue en la cámara vamos a un pequeño corte ya seguimos con más noticias judiciales de la mano de la periodista judicial Mara Noel Recio vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro qué problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir sí pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios mil dos veinte auspician este programa querés tu casa querés tu auto querés tu moto forma parte de la asociación mutual patrones de cabotaje asociate para recibir estos y muchos beneficios más en facebook buscanos como mutual patrones de cabotaje llamanos al cuarenta y tres cuarenta y dos nueve uno siete seis o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño mutual patrones de cabotaje matrícula dos mil novecientos dos capital federal y naiz sede en moreno novecientos treinta y nueve primer piso capital federal domicilio legal bolívar cuatrocientos treinta quinto piso hoy me agarró un ataque de indignación que esto no tiene que ver con la justicia pero yo voy a aplicar justicia tipo juez escuchando a varios periodistas que por supuesto tienen aviso del estado si hablando de que este año este mes tuvimos superávit en la exportación y que hemos ganado dinero tergiversan información la realidad es la siguiente no hubo importaciones por el aumento del dólar y que nadie salió a comprar afuera y no subió la exportación exportamos lo mismo pero tuvimos ganancias porque no se importó claro entonces no es cierto pero ya dijeron aumentamos 4.8 la exportación que es magnífico y el mes que viene seguro va a ser mejor el problema es que no importamos los productos que hicimos que necesitamos para fabricar montones de cosas que son necesarias para la vida diaria mire usted carbone eso eso me ataca no te enoje pero está bueno igual saber toda la noticia y no una parte claro pero si te la cuentan cambiada tenemos superávit no es cierto si la verdad que confunde la desinformación totalmente ¿qué más tenemos para hoy? también tenemos el caso de Pérez Volpin el endoscopista pidió una probation ¿el de las pastillas? no 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 ¿cómo el de las pastillas? no no las pastillas Volpin pidió una probation Ariel Pialón Lenkier está acusado junto al anestesista Nelia Inés Puente por la muerte de la periodista en la pericia se determinó que la muerte ocurrió por la perforación del esófago mediante un instrumental entonces pidió la probation sin embargo por su parte el abogado de la familia de Pérez Volpin dijo Diego Pirota dijo que era una locura que pidiera la probation frente a esta prueba frente a un caso tan 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 importante como un caso de muerte una muerte por mala praxis claro y simple llanísima así que mañana se iban a juntar a definir la audiencia en realidad la fecha del juicio oral por la muerte de la periodista si además es un caso que a todo el mundo choqueó y sigue moviendo y además también porque a la gente cuando pasa esta cosa le agarra un miedo a las cosas comunes es de nada es hacerse una endoscopía es nada es de rutina no es riesgosa además que la periodista fue muy confiada porque ya se había hecho dos entonces por lo tanto sabía lo que le iban a hacer con toda la confianza del mundo y terminó muerta si la verdad que genera miedo igualmente ese caso y conmocionó mucho a todo el mundo totalmente una persona muy querida y otro caso también que conmocionó mucho fue el caso de Sheila la nena que apareció finalmente muerta en San Miguel el caso es es espeluznante porque bueno los involucrados los principales acusados son los tíos la tía la hermana de la madre y el marido de la tía la policía es muy floja tardó un montón cuando lo primero que uno investiga es el grupo familiar y más inmunos todos ahí y tenés una información de una mujer que dice que una tía la llamó y se fue con la tía sí por un lado a ver lo que dice la madre es que habían dado datos erróneos para que no buscaran bien la policía la nena desapareció a las 11 de la mañana el padre de la menor le avisó a la madre que están separados viven en distintos lugares le avisó a la madre recién a las 5 de la tarde que no ubicaba a la nena eso por un lado y la madre cuestionó que buscaran pistas dadas por más que nada por la familia del padre que terminaron buscando a amigas de la madre a familias de la madre a ver si la nena estaba ahí no, y la tía la inculpada que salió a hablar por todos los medios a pedir a pedir por la nena y echándole la culpa a la madre sí la verdad un caso desopilante pero lo que ahora se supo es que un vecino hace unos meses atrás había escuchado como esta mujer la supuesta asesina que se llama Leonela Abigail Ayala la tía de la menor había denunciado en realidad a los gritos que su marido el supuesto asesino de la menor también había violado a una de sus hijas no es hija del hombre este de Fabián Ezequiel González sino de un anterior matrimonio sí porque ella tiene cuatro hijos y otro matrimonio sí qué pasa bueno en esa situación un vecino que ahora testificó en la causa de Sheila dijo que había se había encontrado con muchos gritos porque vienen en el mismo edificio y había presenciado la situación en donde la mujer estaba desconsolada diciendo que había violado a su hija su marido finalmente la madre desistió no fue a denunciarla no fue a denunciar al marido porque le había hecho a su hija sexo oral le había le había obligado a hacerle sexo oral su marido a su hija y que no lo considera como abuso sexual a eso por eso no denunció en su momento al marido como que no es abuso sexual la ignorancia es también terrible 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 enemigo para toda esta cosa y el fiscal por su parte recalcó que fue un plan el que realizaron el que realizaron los dos acusados Abigail y su marido porque la estrangularon con un lazo en realidad hicieron un lazo con una sábana sí exactamente provocándole de la asfixia terrible la verdad que terrible y por su parte la madre dijo que sospechaba de ella porque ella no le podía dar a sus hijos lo que ella sí le daba como ropa vestirla etcétera etcétera así que es un caso difícil porque bueno involucra toda una familia a una menor súper chica y todavía falta todo el drama que implica la miseria la falta de atención las necesidades la falta de trabajo la droga el alcohol bueno ahí está respecto de la droga todo mezclado es un cóctel explosivo la verdad que sí la madre Janina Pereira confesó que vendió droga hace dos años dijo que no tenía que cuando le dieron la tenencia de sus tres hijos se la dieron al marido porque no tenía casa no tenía casa entonces a su vez le reclamó a la gobernadora Eugenia Vidal el tema de la vivienda entonces es eso lo que dijo Diego es no poder trabajar porque no tenés trabajo no conseguís no tenés educación y esto es una cadena que conlleva estas situaciones de violencia miseria drogas todo el drama y delincuencia también desgraciadamente la verdad que son son casos que vos te quedas mal muy mal si la verdad que es una locura que pase esto todavía como puede ser que la gente tenga esta cabeza es increíble cada vez pase más si cuando el mundo va en contra va a otro lado o quizás se viraliza más y se visualiza más que antes eso es algo positivo dentro del nativo obviamente igualmente tengamos en cuenta que estos casos son casos aislados no es que la gran mayoría de los casos suceden estas cosas lo más común es el robo el hurto y no estos casos de tanta violencia es alto los porcentajes son altos de feminicidios además tenemos casos que todavía no se han esclarecido de muchos años donde también estaban los hijos del poder mezclados en la muerte de chicas en violaciones o sea que es algo que es un problema humano del raye que tiene la gente más que el raye es la maldad la maldad y la cultura y la cultura de la objetivización de la mujer y un montón de situaciones que no no terminan en este caso Montual era una nena o sea es una locura pensar esa situación la verdad bueno doctora y nos vamos con la última noticia a ver la justicia de la ciudad de buenos aires ¿es buena esta? si es buena siempre una buena cerramos con la buena la justicia de la ciudad de buenos aires confirmó una multa para cablevisión de 40 mil pesos porque una usuaria no podía utilizar el servicio y lo estaba pagando eso ocurrió durante el 2016 durante varios días del año no tenía internet había contratado el pack de internet y no tenía tenía de forma deficiente e intermitente internet ¿qué pasó? denunció esta situación a la defensa del consumidor del gobierno de la ciudad no llegaron a un acuerdo también porque tenía el modem quemado se lo cambiaron no le funcionó y después del no acuerdo en realidad la conciliación que terminó en no acuerdo siguió con su denuncia y finalmente la justicia reconoció que cablevisión debía pagar esta multa a la damnificada por los daños que le había generado yo no entiendo las empresas una empresa como cablevisión que tiene un ingreso mensual multimillonario entonces una persona tiene el modem que no le funciona de cambiárselo son 5 centavos no seas tan miserable solucionar el problema porque son tus usuarios que te pagan todos los meses y nunca reclaman nada si aparte uno va hablando con el otro y decís uy me funcionó mal y eso va para cablevisión y para todos los servicios de cable que todos hacen lo mismo cobran la factura y se olvidan si a la hora de las quejas te dejan esperando en el teléfono gastando crédito para tratar de comunicarte bueno doctora un placer tenerla por aquí como siempre y nos vemos el martes que viene así es hasta el martes que viene chicos ¿qué cumpleaños Carbonio hoy? hoy cumpleaños 67 67 años el querido Charlie García Carlos Alberto García Moreno nació el 23 de octubre de 1951 y es una de las figuras fundamentales de la música contemporánea argentina debutó en 1972 cuando participó del primer disco de Raúl Porqueto titulado Cristo Rock de ahí en adelante la carrera de Charlie fue impresionante pero además Charlie es un genio musical fue niño prodigio y la madre era representante de artistas y él ya demostraba su conocimiento de la música contaba el querido Eduardo Falú que un día que estaba de visita donde se juntaban montones de artistas que representaban la madre de Charlie tocando la guitarra Charlie se le acercó siendo un nene de 10 años y le dijo maestro la bordona está desafinada Charlie García un genio hoy cumple 67 años querido Carlito muy feliz cumpleaños en el momento diario Ey, dirita mera ¿dónde vas a estar? Cuando la gente no te quiera sin mirar Argentina ¿dónde vas a ir? Cuando no te has vira yo la dimentí voy a saltar a ver lo tuyo Y comiéndome de a poco tu orgullo Ya que bien mi dinero es a loja Sí señor, Carbone, ¿sabés algo que suele pasar muy seguido? Más allá de lo que uno, nosotros siempre hablamos del año que viene De las pasas, las elecciones abiertas, pero hay elecciones todo el tiempo Y hay elecciones en distintos ámbitos de la comunidad Mañana por ejemplo se eligen las autoridades del Colegio de Ingenieros De la provincia de Buenos Aires Y hay bastante, hay un temita ahí medio de conformidad De parte de muchos de los matriculados y las matriculadas Porque los que están están hace mucho tiempo Y parece que no son muy ávidos de compartir las cosas Es lo que sucede en todos los colegios, en el de abogado pasa lo mismo En todos más o menos sucede igual El que se sienta en un cargo no quiere largar el sillón Pero hace un par de años largo te digo Así que justamente nos pusimos en contacto con la lista opositora Estamos hablando de la lista 2 celeste Que encabeza el ingeniero Loris Bongiorno Señor Loris, ¿cómo anda? Diego Carbone y Juan Pablo Manrique los saludan ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va a ustedes? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien Bueno, mañana es la jornada de elecciones Y nos puede contar un poco ¿Cuál es el conflicto principal que hay en este momento con el oficialismo? Sí, bueno Tenemos un oficialismo un tanto añejo Un 20 añares Mucho tiempo Mucho tiempo sobre todo porque hay siempre rotación de personas Y nunca renovación Y, bueno Como toda institución Lo que le puede pasar es que durante muchos años Te la imagino ¿Por qué? Porque el primer pedido se hace con esfuerzo Con dedicación El segundo un poco más Y después se quiere ver cómo se maneja el taquito Claro Y no, no La institución así pierde Se perdemos todo Ustedes La lista que encabezás vos Es la lista 2 celeste, ¿verdad? Así es, sí ¿Y cuáles son las principales propuestas que tienen de cara para que los matriculados Del otro lado, los ingenieros y las ingenieras Que están matriculados en la provincia de Buenos Aires Que están escuchando en este momento el programa Digan, bueno, a ver que Porque obviamente que uno No siempre Hay dos tipos de votaciones, nosotros siempre decimos El estar en contra de Y también a favor de otras propuestas, ¿no? ¿Cuáles serían esas propuestas? Sí, sí El primer tema que me parece que Que produce la cuestión a favor Que nosotros Garantizamos Con total tranquilidad Garantizamos Romper con la corrupción y la impunidad Hoy apareció una noticia Que se divulgó en toda la provincia Que es el expediente Por una acción judicial Llevado por el lado de la justicia penal Contra uno de los candidatos Por el tema del juicio de la obra pública Y con el tema ese No es el único Creo que es el primero Que hay que desarrollar Y después En algunos más Ah, ah, ah O sea que Hay una persona De, digamos Que pertenece al colegio de ingenieros Que tiene un cargo Importante Que está metido En el temita de los cuadernos Sí Uf Como elemento de ironía Rendí a ser el candidato De la lista oficialista El candidato al presidente De toda la disciplina Ah, qué hermoso Claro O sea que es ingeniero Dentro de una empresa De las que están Metidas en el negocio De la obra pública Sí Divino Divino Bueno, está bien Eso es un tema Que, a ver Sobre todo en relación Con la obra pública Me imagino que El colegio de ingenieros Tiene mucha injerencia Y con respecto A alguna otra propuesta ¿Qué es lo que a usted Le gustaría cambiar? ¿Qué están viendo Ahora que pasa en el colegio Que ustedes Están yendo en contra de? Bueno Aparte de eso, ¿no? Hay, hay, hay Varias cosas, ¿sí? Enuncio Uno de los temas Por ahí Digamos Lo enuncio Como contrapartida De lo que estamos Hablando ahora, ¿sí? Sí Fíjese ustedes Que, bueno El Papa Francisco Es una Es un Digamos Para decirlo En términos Así O así De acción Política Es un conductor Natural Por ahí Uno de los hombres Más reconocidos Mundialmente Sí Lo reconocen Todos Los creyentes Los creyentes Digamos Reconocimiento Se lo hacen todos Ajá El Papa Francisco Tiene una encíclica Que es Este Digamos Su encíclica Ensinia ¿Sí? Que es la que conduce Y marca Todo Su Este Pontificado Que es Laudato Sí Sí Este Sí Este cíclica Yo no he visto Absolutamente Ninguna opinión Ninguna opinión Del Colegio de Ingeniería Ninguna autoridad Del Colegio de Ingeniería Nunca he visto una opinión Creo que es un tema Para Este Para movilizar Para debatir Para demostrar Porque si algo tenemos que hacer Nosotros los profesionales Y esto Este Siguiendo A un nombre Digamos Este De gran prestigio Para nosotros Argentinos Desde Sobre todo El siglo pasado Que seamos René Pavaloro Él decía Que ningún Universitario Puede estar Sin hacer Una acción social Claro Digamos No se puede permitir No hacer Algún tipo De acción social Claro Este Porque Porque Este Bueno Porque el estudio Se capacitó Hubo mucha gente Que lo ayudó A poder hacer eso Contribuyó Puso dinero Para que esto fuera Y por lo tanto De alguna manera Tenía que corresponderle A esa comunidad De alguna forma Bueno Yo estoy Talmente convencido Que esto es así El Colegio de Ingenieros Y los ingenieros Tienen que contestarle Y le corresponde A la comunidad De alguna forma Bueno Una de las formas Que es hacer Es desarrollar Este Este temario Que está Planteado Como una cuestión No Totalmente Definida Sino como una cuestión Inconclusa Con un planteo Para los próximos 20, 30 años Un proyecto Imagínense De eso hay mucho Para afinar Claro Un proyecto Integral Un proyecto Integral Que tenga que ver Con el desarrollo Sustentable De todo lo que Significa Obras Y demás Es que además Hay grandes Sobras Hay grandes Sobras Que van En contra De la naturaleza Y destruyen Mucha parte De la naturaleza Esas grandes Sobras Que como son Grandes negocios Se hacen Claro Totalmente Sí, sí No, no No tengan ninguna duda Que es así Aparte Fíjense Muchas de esas Grandes sobras Si pusieran Algún peso Para tratar De eliminar Todo el tema De la contaminación Y demás Que se puede hacer Que técnicamente Se puede hacer Podría funcionar Fenómeno Pero el peso Ese Como es un gasto No se pone Y se destruye Total A nosotros No va a afectar A afectar A nuestros nietos O bisnietos Por ejemplo Sí No hay un pensamiento A futuro Digamos Es verdad En ese sentido Está bueno Que los colegios Profesionales Aporten A la cuestión De los desarrollos Sobre todo Que tienen que ver Con el crecimiento De la sociedad Y por supuesto Que sí Sin ninguna duda Por supuesto Que sí Aparte Nos ayudaría Mucho A sentirnos Digamos Más integrados A la cosa A ver También el tema Del cálculo También el tema Técnico También todo eso Pero normalmente El ingeniero Es un hombre Que participa De una familia Y por lo tanto Esa familia Tiene que darle Algo más O no hacer Que cuando Cuando llegue A su caso Con usted Con su familia Tiene un corte Personal Y cuando está En la obra Con la empresa O lo que está Ejecutando Tiene otra actitud Digamos Este hecho Este hecho De una Ambivalencia Personal Me parece Que es imposible O es una Grosalidad total Que significa La decisión De la persona No totalmente Bueno Ingeniero Le agradecemos Mucho La comunicación Mañana No hay ningún No hay ningún Proyecto sustentable A futuro Y está bueno Que los profesionales Le den De a poco Ideas A los estados Provinciales Municipales Y demás Para que puedan Desarrollar obras Ingeniero ¿Cuál es el cálculo De la cantidad De gente Que está habilitada Para votar? Está en el orden De las dos mil personas Dos mil personas Dos mil personas Perfecto Bueno Ingeniero Le agradecemos Muchísimo Un saludo grande No Al contrario Gracias a ustedes Muy amables Por favor Un abrazo Bueno Carbone Nos vamos Nos vamos Tenemos que irnos Ya se nos acabó El tiempo Ya están los muchachos Que vienen Detrás nuestros Todos listos Preparados Y Lo del cronograma Electoral Mañana se lo vamos A contar Porque Tiene Una cantidad De pasos Impresionantes No son Solo esas tres cosas Sino que hay Dieciséis pasos Que hay que cumplir Para poder participar De las pasos Cierre de listas Quilón Un montón De cosas Mañana se los contamos Mañana se los contamos Bueno Volvemos mañana Con realidad Dos mil dieciocho A partir de las dieciocho Horas En Ecomedios M1220 Será hasta mañana Y que Dios los bendiga Y que por favor No nos desampares Porque viene todo Tan complicado Auspiciaron este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook En Facebook Bolívar Bolívar 430 Quinto piso Asociación Mutual Patrones de Cabotaje 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 ¡Gracias!